El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró hoy el duelo nacional para este fin de semana en memoria de las 38 personas fallecidas en el accidente aéreo del pasado lunes, cuando la nave Hércules C-130 desapareció al dirigirse hacia la Antártica. El duelo nacional regirá a partir de mañana sábado y hasta el domingo 15, en los que se izarán a media hasta la bandera nacional en las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Oficinas y Reparticiones Públicas, Unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, indicó el gobierno chileno. También se suspenderán los actos de gobierno que revistan carácter de festejo. Las personas y entidades particulares que quieran sumarse, pueden hacerlo en igual forma y oportunidad, agregó en un comunicado oficial. Este viernes se informó que las autoridades chilenas trasladaron a Punta Arenas los restos humanos identificados en el Mar de Draque para determinar si pertenecen a los pasajeros del avión accidentado. La Fuerza Aérea de Chile, FAC, confirmó que los restos fueron trasladados con ayuda de un buque rumbo a Puerto Williams, donde una aeronave de la FAC los dirigió a la alosa militar de la base aérea Chabunco en Punta Arenas, al sur de Chile, reseñó el diario La Tercera. Una vez en Punta Arenas serán analizados para su identificación y vinculación con el accidente del Hércules C-130 que cobró la vida de 38 pasajeros, según informó el jefe de la FAC, el general Arturo Merino en conferencia de prensa.